Lo esperaron y volvió. Esto es Clubes Pro en FIFA 16. Ah, estaba bien el banquillo. Ahí te viste, ¿eh? Eh, pero yo quiero ir lateral izquierdo. ¿Date, dale izquierdo? O M.I. ¿Por adelante izquierdo o lateral? Partido de Liga. Clubes Pro con Pablo. Fabián, Bruno y Pachorro. Hay alguno que no sabe, ¿eh? Pero ahora somos dos grabando. Yo y Bruno también. Bruno también graba. Es un youtuber muy exitoso que está empezando y por lo que pasó en el primer video que tiene, la va a romper más que yo, por lo visto. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Vuelve Clubes Pro, vuelve Clubes Pro. Ahora con un nuevo nombre. Me olvidé de desactivar el coso... Ah, la toco yo, mirá. Qué perfecto arranque, papá. A ver si me acuerdo cómo jugar a esto. Va queriendo, va queriendo. La verdad, te digo, vi el iconito y no sabía quién era, en realidad. Es el problema. ¡Golazo! Y, ¿cómo no podía hacer el primer gol, papá? Tenía que hacer ese primer festejo. Me encanta el festejo de la ola. Toma, qué lindo gol. Eso es un hecho. No me deja salir, no. Va. Ah, ah, dale. Tira el pase de una vez. ¡Nuu! No, no estaba bien, en realidad. Fue una gran idea de toque, pero... My player, no progreso. Me parece una boludez mía, viste, pero... Anda, anda, eh. ¡Ah! ¡Ah, el pachurra! ¡Dale! ¡Uh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Como te dije, Fabio, al menos nos dejaste una linda asistencia ahí, eh. Eso es bueno. Dejas una marca, dejas una huella, está bien. ¡Uy, uy, uy! No sé qué me preocupa. Lo débil del disparo es que el arquero dejó rebote. Cuando alguno esté cerca, pídale la pelota, porque si no, no la entregan su vida a ese tipo. Ah, no sé qué me preocupa. Ah, lo que... Voy, ¿eh? Me viste. ¡Cabezazo! ¡Ah! ¡Pégale, pégale como venga! ¡Ah! Lindo, lindo, lindo. Cositi, dirían los españoles. No, pero comiste banco a la próxima. ¡Dú! No, pero pibe, no. No, pibe, no. En el equipo. El término es... El término es... Ay, no me sale ahora la pucha. ¡Sacá! Bueno, arquero, ¿sacás en algún momento? Ahí está. ¡Ah! Acá arriba, acá arriba. ¡Arquero! ¿Por qué no le anda el FIFA? Bueno, pero dejaste una asistencia, Fabi. Sabés que dejaste algo importante. ¡Ah! Alguna vez se las toma, te digo, ¿eh? ¡Uh! Este es el que está queriendo hacer el gol personalmente, directamente. No está ahí. Yo estoy ahí y Pachorra no sé cómo debe estar. Pachorra debe estar sabiendo cuidar el botón de correr. Debo correr bastante y hagamos fuego. ¡Uh! ¡Dera buena, la buena! ¡Ay, Pablito! Cinco para el peso. Cinco para el peso dos veces encima. ¡Sacala, sacala! ¡Eso! Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ahí arriba, arriba, arriba. Va a tener más aire que yo. Voy yo para empujarla. Mirá, le hago cuerpo para que te metas. Ah, pensé que me cobraba penal. ¡Pégale, fue! ¡Pégale, pégale! ¡Ah! Bien, Pacho. ¡Ah! Hice eso, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bienvenido, Bruno, al club. Zafó pachorra, ¿eh? Zafó pachorra igual, ¿eh? ¿Está para acá, chocutito? ¿Te fue palanca, igual? Zafó pachorra, sí. ¡No! El bot se reapuró, boludo. Estaba yo ahí arriba. Pero, pero, soy un campeón. Dale, que llega. Centro, centro, enero. ¡Ah, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Acá arriba! ¡Miró! ¡Vamos! ¡Ganamos! Y muy bien, pachorra, ¿venga? Es un... Cerramos el partido con un golazo chilena. No jugábamos más partidos en todo. Era el primer y último partido del año. Es así. Ahora te digo. Pero bien, ganamos el primer partido. El primer partido de la nueva temporada. Y... Lo ganamos. Con un gol de quien les habla. Y una asistencia de quien se les desconecta. Gracias Fabiancito por la asistencia. Le dedicaba una canción, ¿viste? Para que se sienta mejor. Vamos. Partido 2, partido 2. Vamos, ¿eh? Arriba de ellos. Vamos. ¿Qué me lo juro soy yo? No, porque es de noche, boludo. Ahí no hay un fútbol, ¿qué más? Ahí. Apagaron la logro de esto. Por la falta de comida... ¡Se abre fácil! ¡Ah! Y las pelotas le llegan como... Están todos desanidas, mirá. Ahí en la bocha. Ahí está. Ahí está. ¡Bomba si te animas! ¡Ah! Me la quiso dar, me la quiso dar bien, pachorra. Mejor todavía, porque normalmente cuando estoy bien acomodado le digo acá estoy, acá estoy. Eso tienen de buenos los defensores, boludo, que anticipan bocha. Y eso es lo que te dicen, ahora va a ser más jodido. Va a ser los goles. Ayer... Nadie está marcando la parte por acá, se sale por arriba. Ahora sí lo están marcando. Me hago el boludo. Y ahora... ¡Uf! Si va, si va al arco. Lo único que hay así ahora es que los jugadores caen más y el árbitro a veces no cobra nada. Me he fijado. Mira, papá. Tiene que ser. No, me quiero morir, boludo. Acabo de meter una asistencia que era genial. Más tenemos en cuenta que hace dos minutos dijimos que es más jodido ahora. Ah, muy bien. Voy al área. Ah, fue una jugada inesperada. ¡Ahí está! ¡Ah! No esperaba el pase al área, boludo. Tuve el mismo... ¡Epa! Sí, sí, sí. Sí, señor. Tiró libre para el clavo. Ah, pensé que me iba a tirar el pase de una. Era un broso. ¡Hombre, ya se mete! Ah. Yo tengo ese miedo de ahora... Tengo ese miedo de ahora de pensar que todavía si rebota la pelota nadie se puede meter, boludo. ¡Qué golazo! ¡Mirá! ¡Uf! Me vino un recuerdo de Fakins. Se vea cómo estamos, boludo. Estamos recuperándola bien y cuando estamos por llegar siempre alguien se la entrega al rival. Sin querer. No, pero es una característica de este juego. Ahí va. También es un rival. Tengo que frenar un poco porque se lesiona el mío. ¡Ahí va! ¡Bien, Brunito! ¡Bien, bien! Estamos todos cansados. Todos están con las manos apoyadas en las piernas sin aire. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Arrancaba de la mejor manera. No podemos quejar. ¡Qué bajona de Fabi! ¡Qué mierda podemos hacer! Excepto el problema de Fabi. ¡Mantener esta... ¡Estoy en punto! ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué... ¡Ah, mirá! ¡Qué rápido! Lindo debut en Clubes Pro. El lindo primer video en Clubes Pro. Ganamos los dos partidos 1 a 0. ¡Bye!